Fátima Román, jefa del Departamento de Turismo de Guadalupe, fue la encargada de encabezar la presentación de la edición 119 de las Morismas de Guadalupe, que se llevarán a cabo del 22 al 24 de junio en el centro de la ciudad y en el campo de los moros. Para dar a conocer las Morismas de Guadalupe conmemorativas al Día de San Juan Bautista. Y bueno, pues como sabemos, este evento que se realiza para darle escenificación a lo que fue la Batalla de Lepanto, un evento que era, o un acto que era molos contra cristianos, para comentarles que se realizan aquí en Guadalupe, Pueblo Mágico, desde el año de 1900 y somos la segunda más grande del estado después del municipio de Pánuco. Entonces, agradecerle mucho a la Corporación de San Juan Bautista por impulsar este tipo de tradiciones que realmente nos hacen únicos como Pueblo Mágico y es una de las, de la identidad que tenemos y de los elementos por los que se les dio efectivamente el nombramiento de Pueblo Mágico a nuestro bello municipio. Por su parte, Roberto Gaitán, presidente de la Corporación de San Juan Bautista, invitó a los ciudadanos a presenciar esta tradición que inició en el año de 1900. Dijo que las actividades son totalmente familiares. Nuestras fiestas en honor a San Juan Bautista, ya estamos en vísperas, próximo sábado, domingo y lunes, 22, 23 y 24 del mes de junio. ¿Qué celebramos estos días y por qué a San Juan Bautista? Es una cosa muy importante, puesto que San Juan Bautista forma parte de esa importancia en honor a él por ser el santo de la devoción de San Juan Bautista. A él se encomendaba y es por eso que lo festejamos. Nuestra corporación tiene una tradición del año de 1900 a la fecha, por lo que estamos cumpliendo 119 años. 119 años de estar nosotros festejándolo en su honor. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.